Más información www.máscara.com Ay, eso tiene flash Creo que la entrada será aquí, ¿no? Sí ¿Esta mascarilla? Sí Ah Buenas noches Buenas noches Buenas noches, por favor Muchas gracias ¿Tienen ustedes tres nada más? Sí Bueno, vamos a felicitar a las compañeras Gracias Es que no vamos a felicitar a los compañeros también por acompañarse a la compañera Y de hecho le estamos dando la bienvenida aquí a Tropicana y deseando que pase una noche agradable y que se repita la visita Gracias Gracias Me pasan las manitos por aquí para que hay un poquito de gente Sí, claro Que hay un chiquecito a la capitana Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Ahorita vamos a comer primero Buenas noches 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 Ahorita vamos aтовillar Ahora nos volvieron a preparar la mesa Porque nos habían sentado en una mesa como más para allá Pero miren la cantidad de gente que hay en la misma mesa Y dije a la chiquita que por el tema de COVID y todo eso Que se nos podía cambiar Y nos cambiaron para aquí que estamos nosotros solos También es una mesa de 8 Pero estamos nosotros solos Y ahora nos prepararon la mesa otra vez y nos trajeron la comida Nos habían traído pancito aquí pero ya se acabaron Ah no, quedan unos, gracias Y está delicioso Ya tú sabes, yo he hecho una cantidad de tejente líquido Yo decía yo con la fregona Yo decía para qué coño a mi madre es una abramán Pero ahí estuve, bueno, bajó una Laura que suba Porque estaba fregando los cacerolas Y dice Laura que suba a buscar para bajar el almuerzo Y yo le digo, oye, o limpio aquí Estaban ellos dos, los dos jefes y los labios O limpio aquí abajo O suba a buscar la comida Eso no es así Y es también lo que no soportó Donde único encontramos cristal fue aquí Y solo una persona Ahorita se fue la luz Pero vino un momentico Pero parece que es que ahora empezar He hecho un niño pero quita el flash Mi hijo porque está todo oscuro Va a estar con el flash Hay cantidad de gente la verdad Y ya está ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Manco, 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 manco Yo traigo manco, mi suerte, lo que le gusta es todo Me dice que hay algo fruto, fruta, fruta, no era tu paladar Y aseguro que ella tienta casi toda la alemán La diosa, la gaita, 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 la gaita La diosa, la gaita, la gaita, la gaita, la gaita La diosa, la gaita, la gaita La diosa, la gaita, 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 la gaita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!